Leticia Jasso presentó el equipo que integrará Nueva Alianza de cara a las elecciones del 1 de julio. La actual senadora y candidata a la Diputación Federal por el Distrito Sexto determinó que no dejará su cargo actual. Detalló que seguirá trabajando en propuestas que beneficien a los ciudadanos, como el invertir en la educación. Bueno, yo creo que cuando no se trabaja sí se viola la ley. Nosotros estamos trabajando, estamos presentando iniciativas, nunca he dejado de participar en las comisiones. Entonces, yo siento que estamos haciendo este trabajo como se debe. Y les quiero decir, no son palabras, ustedes me conocen, siempre he cumplido, he tenido oportunidades de dejar para alcanzar otra posición política. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.